Y aquí estamos, de vuelta, y lo que ha pasado es algo inconcebible en el episodio de los dos. Yo no sé qué ha pasado, yo estaba parado aquí y, no sé, me desaparecí y ahora dice que esté muerto. Un truco. Un truquito, un cheat. Eso es un cheat, pero vamos a ver si lo podemos revivir al hombre aquí. A ver si lo revivir al hombre aquí. Bueno, sigue. Lo que pasa es que el juego quería que tú cogieras el pollo. ¿De dónde carajo está el pollo? El pollo con la granada y el culo. Ay, me caga. Me cagaste con la granada. Ah, no, fueron ellos. Y tú no te dejas ahí con el pollo. Sí, me cagaste. ¡Sabe, me! ¡Sabe! Oh, papi, ya tú estás hecho un killer, tú reparte esas granadas como si fuera un paquete. Estás hecho un cartel. Un killer paquete ahí. Ay, carajo. Se supone que ya no te maté a ti, ¿o sí? No, se supone que no. Pero no. que no que se olvide de todo lo que pasó estas son las cosas que pasan en el mundo ficticio de este jueguito mamagüelería estamos haciendo unas yemas andante ah pero si me llaman y yo ah, bro black, bro in black ay, fué un pelot esta ahí, que esos cabrones se jodan a ellos mismos no, no, que, ah, ok ay, uy ok ah, ya veo, si me escapó menado me escapó menado, si, fue un poco raro, raro, raro ahí, coge, coge tartigo uh, me dieron a probar, probar apu ea, diablo me jodio, ea ea, diablo ay 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 ay, espérate es que esa pistolita esta cabrona y si, esta pistolita esta cabrona que para nosotros decí a ellos ah si, si me dieron a Abram a Abram y nosotros estamos disparando a la misma vez ay, me cagaron me cagaron me cagaron me cagaron ay 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 salimos los dos salimos los dos ay por poco me joden a mi ahí espérate no, pero que mal no, pero que mal me cagaron el de esta otra vez me cagaron el de otra vez me cagaron el de otra vez suerte ade ay mi cagaron me cagaron min 3, 2, 1, go Si, 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 vamos a ver Estas son las cosas que pasan aquí No tengo a mano la que... Uy, cu**, me jodas Oye, abre, abre, abre Abre, abre Aja, sea la madre Yo estoy hecho una yema andante Te están jodiendo a cada gato Yo me estoy creyendo que esto es Zelda, que no matan a uno Ay, me jodí yo mismo Que mierda Tío, y date la duro Que es color duty Que uno sale solo Ay, cu** Mira, pues poco me jodí Este rayo también Jala para atrás la pistola Si Un rico y bien muero Como la película, como la película No, 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 no No, no, no Ay, broskin Eee, broskin Este, este, este Snake Bliskin de la barriga Este, este Escaped from New York Ay, 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 cu** Cu**o, cu**o, cu**o Ay, ay, cu**o, cu**o Ay, cu**o, ay, cu**o Ay, cu**o, ay, cu**o Ay, cu**o, ay, cu**o Ya lo voy a meter, ya lo voy a matar Mira, a ver, bros Ah, bueno, vamos a ver Ya estamos a mitad de camino, dale Cu**o, cu**o Ay, cu**o, ay, cu**o Salvando Ay, la, 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 la Mira a quien llegó a ti Terrococter 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 Wow Esto es un cagueto, esto es Esto es... Ay, que, que, p***** Gracias, amigo No fui yo, no fui yo Sí, exacto, que me lo diste tú Oye, no he tirado una A Es porque le diste al... Ay, ay, ay Me sale una bomba Ay, ay, ay Rambo 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 es el perfecto pa' esto Ay, cu**o Rambo es el perfecto pa' esto Porque el... Están vivo Están solo Nada, nada, nada Rambo Tira, tira todas las balas esas que... Es más, que tú matas hasta tirando balas Tira la pistola Como joder a ver Ahí, ahí estamos Eh, este El tipo este de... A Brambo, a Brambo Eh... Eh... No, si se... El tipo este de... Ojalá De ahí A ver, salí para abajo A ver, a ver A ver, a ver No puedes Ahí ahí mismo Aaaaaaaaaa No puedo, pi***** No puedo No puedo No puedo A ver, ahí arriba Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Ahí mismo, ahí, ahí Opa! A ver ah te dicen papo de tía tiene que llegar a otro lado ay pero ay la hélice se jodí se sabe que si tu rinca es para arriba mientras esta la hélice te destrejo de verdad bueno se pensaba que no que no que no ya vimos que caguetes no pero no pides para eso en serio hiciste la misma mierda classic crime hiciste la misma mierda otra vez oh no ay tu mierda vamos en serio vamos en serio vamos en serio déjame, déjame explotar esa mierda desde el principio por favor hay una granada ahí hay una granada ahí cogete esta pista de la pared es demasiado verdad si pa ojo 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 viejo 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 ay viejo no explotalo ahí estamos listos estamos listos ahora estamos listos esto es así baja baja vamos para el otro lado ya está pegando ay mira que carajo me dijeron yo lo puedo traer diablo muñeco me lo puedo matar me lo puedo matar pero porque no pega la bomba porque no 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 ay carajo mirate la bomba Bbaro ¡cjajajaja! ¡��� STâce Ahí sale a Microf PUBL paradigm si why ahí la madrima ay viejo 5 que va a hacer eso me va a ver no recarga letro A ver qué es lo que hay aquí, cuidado. Ah no, no podemos ir ahí, ahora sí. Es el código terror naranja. Jajaja. Código naranjita. Ay viejo, esta pistola está cabrona. Esta pistola está cabrona, como si es para nosotros. El mundo disparando. La pistola está cabrona y los dos disparando a toda la gente. Mira, vamos, vamos. No sé, buena pregunta, granadita. Nosotros tenemos el mismo tipo. No, granada. ¡Ay la mina! Ven a tirar. Aquí hay que tirar a la granada. Eh, como el otro, el de cero. El cero, oh. El cuchillo es el triángulo, el cuchillo es el triángulo. Ah. ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡Ay, puta! ¡A la madre! Es que tenemos que bajar. Vamos a ver si puedo bajar. ¡Ay! Eh, eso fue el ensayo. ¡Ehhh! ¡Ehhh! Ahora vea, ahora vea. Aquí, aquí, ahora, ahora. ¡Fuado! ¡Fuado, suado! ¡Fuado! ¡Abajo! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ay dios que tuve a ver nada maxamo que son esos perros se jodio si ay jodio ay cuyo mira que queda la puñeta bromenater vamos vamos ay dios ay dios tira granada una granadita si tira la granadita ay puñeta que paso voy a tener que tirar la granada y el cabron de al lado me jodio es que la granada rebotada a fondo no era tan buena que parecen un chicle ay puñeta que mierda que le he pegado ahí fue ay 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 que pasó ahí que paso ahí es fele tämä yo mismo me cagué cayó cayó la jodida miento cayó la jodida miento no creo que pueda pasar si no puedo ahí está jodido de granada no hay bueno vamos ya sabes si puede un truquito un truquito un truquito de que se tiene que poner negatron negatron cagado negatron ok no no quédate por ahí en este caso vamos a ver si podemos pasar esto en la próxima porque la verdad en el próximo episodio vamos a quedarnos para en el próximo episodio nos vemos vamos ahora vamos a ver vamos a ver qué es un 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 un